Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su telerevista de salud, Vivir Mejor. El día de hoy nos encontramos en las afueras de la Escuela de Estudios Generales en la Universidad de Costa Rica. Y hoy vamos a tratar el tema sobre lo que es la estimulación neural. Esta es una técnica complementaria a la medicina tradicional, pero vamos a profundizar más durante este ratito de programa. Para ello nos acompañan Sarai González Martínez, ella es psicóloga de Manos Sin Fronteras, miembro del Instituto Internacional de Estimulación Neural en España. Y Marcela Carvajal, ella es miembra de Manos Sin Fronteras Costa Rica y también estudiante de nuestra universidad. Bienvenidas a nuestra escuela. Muchas gracias. Y bueno, empecemos con la pregunta más básica, ¿qué es la estimulación neural? Mira, la estimulación neural es una técnica que nos ayuda para mejorar la calidad de nuestra vida. Principalmente el objetivo es bajar los niveles del estrés, que últimamente, bueno, con las presas aquí en Costa Rica, el ritmo de vida más acelerado, pues esto hace que el estrés aumente y provoque enfermedades. Esta técnica nos ayuda en tan solo 5 minutos de aplicación para disminuir estos controles y prevenir enfermedades. ¿Y cómo funciona en el cuerpo? Es realmente sencillo. La técnica trabaja con el sistema nervioso. Entonces, trabajamos con las manos, que es donde tenemos la mayor cantidad de terminaciones nerviosas, y la colocamos en algunos puntos de la columna y ahí hacemos la estimulación neural, que eso hace como una regeneración celular en el cuerpo. Entonces, esto es algo completamente científico, pero que es muy sencillo. No es lo mismo que reflexología o digitopuntura u otras alternativas que hay que tienen que ver con las manos. No, es diferente. Nosotros manejamos 6 centros vitales, que le llamamos, y entonces en estos 6 centros se encuentran englobados todos los órganos y sistemas de nuestro cuerpo para que trabajen de una manera mejor, ¿verdad? Funcional. Y eso tiene que ver con equilibrio energético, ¿con equilibrio? Bueno, nosotros trabajamos, uno de los tratamientos estrellas de la técnica es el equilibrio del sistema nervioso. Entonces, lo que hacemos es que fortalecemos todo el cuerpo, todo el sistema nervioso, y así estamos como más fuertes para enfrentar el día a día, ¿verdad? De repente ya no vamos a estar tan nerviosos o tan reactivos a lo que nos pasa todos los días, por ejemplo, aquí los estudiantes o en el trabajo o hasta en la familia, ¿verdad? Que a veces nos dicen algo y reaccionamos, ¿verdad? Sí, las demandas del entorno. Exacto, todos los días nos pasa, ¿verdad? A veces estamos un poco más tranquilos, a veces estamos un poco más alterados por lo que sea que nos esté pasando. Entonces, esto lo que nos va a ayudar es estar como más centrados, digamos, como en eje. Entonces, vamos a estar tranquilos, vamos a poder manejar un poco mejor las cosas que se nos vayan presentando todos los días. Entonces, básicamente, ese es ese tratamiento en específico. Ajá. Ahora, una vez que se aplica esta técnica, ¿en qué ayuda específicamente y qué beneficios tiene esta estimulación? Bueno, realmente ayuda en todo, digamos. O sea, se puede tratar desde el estrés hasta enfermedades graves, ¿verdad? Entonces, tiene todo un rango de posibilidades para tratar. Por ejemplo, tenemos lo que son los tratamientos en cadena. Entonces, en un momento de crisis, digamos, que un temblor como el que acaba de pasar, en un momento en el que tal vez estés en la oficina o estés en una clase reunida con personas y todos estén muy alterados, que aquí en Costa Rica es muy normal que tiembre, este, podés reunirlos a todos y tranquilizar el sistema nervioso para que puedan enfrentar el momento de emergencia con una mayor calma, digamos. O hasta incluso, no sé, si tenés un examen o si tenés una presentación en el trabajo, podés hacer la técnica vos solita, digamos, y, este, puedes enfrentarlo igual más tranquila, digamos, con más elocuencia de repente o lo que se necesita en el momento. O, no sé, si tenés dolor de estómago, dolor de cabeza, te golpeaste, una emergencia, en un accidente, la técnica sirve en cualquier momento. Entonces, digo, es muy sencilla y muy eficaz. Sí, ahorita vamos a presentar la técnica, pero, ¿esta técnica me la tiene que aplicar alguien o me la puedo aplicar yo? Sí, es una de las ventajas de la técnica, que es autotratamiento. Tú puedes aprender a hacerte tratamiento a ti todos los días, de manera diaria, y puedes aprender a hacer la técnica a otras personas, como lo comentaba Marcela. O sea, puedes tratarte tú hasta 500 personas en tan solo 5 minutos. Y, bueno, ¿y esta técnica la puede utilizar cualquier persona sin importar la edad? ¿O es específica para ciertos grupos de edad? Para todo tipo de personas, porque desde los más chiquititos, que ya también necesitan, ahí ya más pequeños, tienen los niveles de estrés, o se angustian o ansiedad, o están de manera psicológica los niños que se hacen pipí en la noche, todo eso. Bueno, eso es por la ansiedad que están manifestando. Entonces, esta técnica puede ayudar desde niños hasta personas adultas, personas que trabajan en empresas, estudiantes, a todo tipo de población. Bueno, tal vez si conversamos acerca de qué condiciones, digamos, nos llevan a tener o a optar por una técnica como esta. Porque sí conversamos ya de lo que está pasando y que influye en nuestra parte física y mental, en los niveles de estrés, pero ¿qué me hace a mí optar por esta técnica? Bueno, realmente es una técnica en la que puedes optar en cualquier momento. No necesariamente tienes que tener como una condición, no tienes que tener como una enfermedad ni nada, también es una técnica preventiva. Entonces, realmente está a la mano de la persona que simplemente le dé curiosidad. ¿Tiene más que ver con el bienestar que con la enfermedad, por ahí? Pues con los dos, porque a cómo es preventiva, también nos ayuda, como decíamos al inicio, a complementar la medicina tradicional, ¿verdad? Entonces, a cómo vos podés simplemente querer sentirte un poco mejor y tal vez no tengas ninguna enfermedad, te sentís bien, pero querés sentirte como más tranquila y querés como tener una herramienta, pues esta técnica nos ayuda. Al igual que si tenés ya una enfermedad que tenés un tiempo de tener o que de repente te acaba de aparecer o algún familiar, igual la técnica nos ayuda. Entonces, realmente es algo que pueden adquirir en cualquier momento. Bueno, es momento de hacer una primera pausa. Quédese con nosotros y ya regresamos con Marta. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy conversando acerca de la estimulación neural y nos acompaña para ello Sarai González, psicóloga y miembra de Manos Sin Fronteras y Marcela Carvajal, estudiante de nuestra universidad y que también es miembro de Manos Sin Fronteras Costa Rica. Y bueno, retomemos lo de la técnica de estimulación neural. ¿En qué momento se puede practicar esa técnica? En cualquier momento. Es muy sencilla. Tú la puedes hacer en la mañana, en la tarde, en la noche. Lo importante es solamente una vez al día, es lo recomendable. ¿Verdad? En cualquier momento. ¿Y lugar? Donde sea. Mira, digamos que en algún momento te doy la cabeza y vas en el bus, te lo puedes hacer en el bus. A como te levantaste en la mañana y querés empezar el día con el pie derecho, como decimos, entonces te lo haces en la mañana, en la cama o en el comedor de tu casa. O sea, realmente es una técnica que no tiene como limitaciones físicas. ¿Verdad? Esa es la ventaja. O sea, como te lo puedes aplicar antes de un examen o durante un examen, así, te lo puedes aplicar en un ambiente como más formal, por decirlo de alguna forma. Entonces, realmente no tiene como una limitación de dónde puedes aplicártelo o cómo. Yo te iba a preguntar acerca de la frecuencia de esta técnica. Ya me dijiste que es una vez al día, pero ¿por qué solo una vez al día? Porque nuestro sistema está diseñado, es como un vaso con agua. Aplicas la técnica durante cinco minutos y entonces se llena ese vaso o se cubre esa dosis, también se puede decir. Entonces, es suficiente. Con esos momentitos, esos minutos, es suficiente para que todo tu organismo quede bien. Ya si lo haces de manera específica, también. ¿Y se necesita algún tipo de ropa especial o de...? Porque también me imagino, por ejemplo, alguna persona que esté en cama o se requiere algo, postura o algo especial para eso. Mira, lo único que se recomienda es tenerla con una vertebral recta, ya, pero igual puedes hacerlo con una persona que está en cama y no se puede mover, entonces solamente es tocar ahí esas terminaciones y él puede estar acostado. Se recomienda sentado, sin cruzar las manos ni las piernas, es lo ideal, pero en cualquier posición. En caso de emergencia, por ejemplo, como decía Marcela, te encuentras ahí alguien que tuvo un accidente en motocicleta, incluso sobre el casco se puede aplicar la estimulación neural y le puede ayudar muchísimo al control del sangrado, que no pierda el conocimiento, entonces en la posición que esté, se puede hacer. ¿Esta es una técnica nueva? ¿Es reciente o es...? No, es una técnica que tiene más de 20 años de estarse compartiendo. Digamos, realmente no es algo nuevo, lo que pasa es que tal vez aquí en Costa Rica estamos en un proceso de expansión. Bueno, no solo en Costa Rica, sino en el mundo entero. Tenemos sedes desde México, en Brasil, en Francia, tenemos aquí, tenemos dos sedes en Italia, y pues es en un momento, en este momento, es en un momento en el que estamos expandiéndonos. Tenemos campañas nuevas, tenemos ideas nuevas, tenemos charlas nuevas, entonces, pues sí, no es algo que sea tan nuevo, pero tal vez ahora nos estamos dando un poco más a conocer por el hecho de que estamos creciendo. Bueno, conversamos acerca de la meditación. ¿Qué tiene que ver todo esto con la meditación? Ah, excelente. Mira, de hecho, este logotipo de la camiseta es una campaña que se originó hace ya un par de años en Brasil y se llamaba 5 Minutos Eu Medito, que está en portugués, son 5 Minutos Yo Medito, que es muy sencillo porque la idea es divulgar esta práctica de la meditación. o un ejercicio de vacío mental, que es muy sencilla de aprender. De hecho, tenemos un aplicativo, una app gratuita, en donde la puedes descargar y puedes hacer tu ejercicio todos los días, de manera constante. Bueno, y en relación a Manos Sin Fronteras, ¿cómo está trabajando en Costa Rica? Bueno, nosotros aquí tenemos dos sedes, una en Alajuela y una en San José, pero igual tenemos personas trabajando en Turrialba, en San Ramón, en Poadas de Alajuela, realmente en casi que todo el territorio del país ya tenemos voluntarios. Entonces, pues es muy sencillo. Nosotros trabajamos con tres cursos que son como los básicos de la técnica. En el primero, aprendes a tratarte a ti mismo, como hablábamos ahora, ¿verdad? Que primero, para poder ayudar a cualquier persona uno necesita sentirse bien, ¿verdad? Que es lo fundamental. En el segundo, aprendes a tratar a otras personas. Y en el tercero, ya aprendes a trabajar ya en enfermedades graves, a tratar ahora, como estaba diciendo Saraí, ya a 500 personas en caso de un terremoto o una crisis, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que hacemos, fundamentalmente, es impartir estos talleres alrededor de todo el territorio nacional para que las personas puedan tener esta herramienta. Bueno, entonces, ¿estos talleres consisten en dar la técnica, pero además ahí mismo aplican la técnica? Exactamente, exactamente. Digamos, o sea, nosotros en el taller te explicamos todos los detalles, de qué se trata, qué tiene cada punto, qué es lo que tienes que hacer para aplicar la técnica, que realmente es súper sencillo. Y, pues, entonces, las personas, a partir del momento en el que toman el taller, ya son capaces de hacer la técnica en ellos mismos, en otras personas y así. Entonces, desde el momento en el que tomas la técnica, ya la vas a tener para toda la vida. O sea, no importa si, no sé, digamos, no te lo haces por cinco años, que lo ideal sería que te lo hicieras, pero, digamos, si no te lo haces por cinco años, si un día de repente te sentís mal, te puedes poner la mano y vas a ver que vas a sentir una mejoría. O sea, es una herramienta que vas a tener en tus manos para toda la vida, para ayudarte a vos, para ayudar a otras personas, para ayudar a quien querrás. Ahora, para el tercer bloque vamos a hacer la demostración, pero quisiera que ahondáramos en este último minuto que nos queda. Estos, estas seis, seis puntos. ¿O seis puntos? Ajá. ¿Qué beneficios o qué impactan en el, digamos, en la parte física? Porque evidentemente hay resultados a nivel de salud mental, pero a nivel físico, ¿qué impacto tienen estos seis puntos? A nivel físico, mira, cada uno de los puntos, como te comentaba, trabaja en ciertos órganos. Por ejemplo, hay un punto que se encuentra ubicado aquí, en la punta de la cabeza, y entonces este nos ayuda para todos los sistemas grandes, el sistema nervioso, muscular, esquelético, las hormonas. Tenemos otro punto específico para facultades mentales. Otro punto, todo lo que tiene que ver con el sistema respiratorio. Otro para el sistema circular, otro para el sistema digestivo y urinario, y para el sistema reproductor. Si te fijas, cada uno de ellos abarca completamente todo nuestro organismo. Y es también muy importante comentar que en estas sedes que tenemos se dan tratamientos totalmente gratuitos para todas las personas que quieran ir, probar, conocer acerca de la estimulación neural. Bueno, es momento de hacer una segunda pausa. Quédese con nosotros y ya regresamos con más de Vivir. Buenas, mi nombre es Juan Manuel Camacho. Nos encontramos en los circuitos biosaludables cerca de Bellas Artes. Hoy vamos a explicar los ejercicios que podemos hacer en esta estación y vamos a empezar con las dominadas. Vamos a empezar con la básica, el ejercicio básico de dominadas. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con la parte del tren superior, más que todo. Va a haber un movimiento donde los brazos, los codos se dirigen más que todo al cuerpo y la cabeza siempre está recta. Vamos a tratar de que la parte de abajo no tenga ningún tipo de balanceo. Si una persona es principiante y todavía no puede subir, lo que tiene que hacer es aprovechar, por ejemplo, aquí está esta piedra, ¿verdad? Lo que va a hacer es que se va a elevar primero, ayudándose con las piernas y va a bajar despacio una vez y vuelve a hacerlo de nuevo. Y sube de nuevo y baja despacio. Así el tren superior empieza a agarrar fuerza y empieza a adaptarse para poder hacer las dominadas. Vamos a seguir con otro ejercicio que podemos hacer en esta máquina, que más bien ahora vamos a trabajar con los oblicuos. Entonces, lo que vamos a hacer es que nos agarramos los brazos siempre rectos y elevamos las rodillas. Las rodillas siempre van a estar en 90 grados, sube y baja. Es el movimiento normal. Voy a hacer el mismo movimiento, pero laterales. Aquí estamos trabajando los oblicuos. Estamos trabajando el soas ilíaco y los oblicuos. Muy bien. Y el último ejercicio que pueden hacer acá es elevando las piernas en 90 grados, todo el cuerpo a 90 grados, entonces llega rectas y baja. Siempre el tren superior está recto y los brazos están rectos. No hay ningún tipo de flexión en este ejercicio. Recuerden que siempre con la respiración, cuando hacen el esfuerzo, botan el aire y cuando van a hacer el movimiento, toman aire. Los circuitos biosaludables están diseñados para personas mayores de 12 años. Todos los circuitos tienen unas etiquetas. Pueden revisar las etiquetas si tienen la misma indicación en su comunidad. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy conversando acerca de lo que es la estimulación neural y su técnica. Para ello nos acompaña Marcela Carvajal, estudiante nuestra de la universidad y también miembro de la fundación de Manos Sin Fronteras Costa Rica. Y Sarai González, psicóloga, también miembro de Manos Sin Fronteras y también miembro del Instituto Internacional de Estimulación Neural en España. Y bueno, retomemos la técnica de estimulación neural, principalmente para enfrentar las demandas del entorno cotidiano que tenemos. Y bueno, yo quisiera que nos hicieran una demostración para que nuestro público pueda verlo. Muy bien, excelente. Mira, es muy sencillo. Con solamente la aplicación, con estos tres dedos y tocando en los centros vitales que le llamamos nosotros. Bueno, ahora ella está empezando por lo que es el centro número 7 que le llamamos, que ese es como el que controla todo nuestro cuerpo, es el que maneja el sistema nervioso. Entonces, en caso de una emergencia o un dolor de repente, podemos ponernos la mano aquí como para detenerlo. Después tenemos el centro número 6 que lo vamos a tratar con el centro número 7, que nos ayuda para las facultades mentales, nos ayuda en caso de depresiones, en caso de que tengamos alguna situación específica. Ponernos un ejemplo, tal vez. Digamos, en caso de que yo tenga una depresión o en caso de que tenga una situación muy fuerte en el trabajo, de repente que... Una noticia. Una noticia a la que tenga que enfrentarme. Digamos que tengo, no sé, que terminé con mi pareja y estoy pensando, no sé ni qué estoy pensando. ¿Cómo miedo, temor? Bueno, la cosa de las emociones la vamos a tratar en otro punto. Ah, ok. Esto es más para las facultades mentales. Entonces, para eso es que vamos a usar este centro. Después, el centro número 5, aquí vamos a tratar lo que son los 5 sentidos. Entonces, vamos a tratar todo lo que es la piel, los ojos, el aparato respiratorio, digamos, en caso de tener asma, en caso de tener un rostrío, en caso de tener que hablar en una charla o en una presentación, vamos a ponernos la mano ahí. Después, vamos a pasar al centro número 4, que es como estábamos hablando ahorita, verdad, las emociones. Es donde está el corazón, es donde está el sistema circulatorio, el sistema limpático. Entonces, aquí es donde vamos a tratar todo lo que es la circulación, la sangre, el corazón, ¿verdad? Y en eso las emociones, ¿verdad? Entonces, de repente estamos muy tristes y no sabemos qué hacer. Y eso es que uno a veces necesita un abrazo, entonces, pues, nos podemos dar ese tratamiento o dárselo a otras personas, digamos, en caso de una emoción muy fuerte o así. Después, pasamos al centro número 3. Ahí tenemos lo que es el sistema digestivo, principalmente. Y, pues, todo lo que es el aparato digestivo, ¿verdad? El páncreas, no sé, el estómago, que tenemos un dolor de estómago muy fuerte, una gastritis que les pasa mucho a los estudiantes, ni siquiera a los estudiantes, a todo el mundo, ¿verdad? De repente estamos muy estresados y nos empieza a doler el estómago. Ahí nos podemos tratar este centro. También es importante que es como un centro energético del cuerpo, ¿verdad? Ahí es donde guardamos mucha energía. Entonces, de repente, si nos sentimos muy cansados, podemos también hacer un tratamiento ahí. Y después tenemos el centro número 2, que trata ya lo que es el aparato reproductor y los glóbulos rojos. Entonces, nos ayuda a lo que son las defensas y en caso de algún desorden que podamos tener en el sistema reproductor, pues, ahí lo podemos tratar. Siempre es importante recalcar que los tratamientos no nos van a causar ningún efecto secundario. Siempre es para mejorar. Entonces, si estamos como un poco, por ejemplo, con la presión baja, nos van a ayudar a subir un poquito. Si estamos con la presión alta, nos va a ayudar a bajar un poquito. Siempre es para equilibrar y siempre es para lo mejor. Como ven, ella siempre tuvo la mano en el centro número 7, porque como les decía al inicio, ese es el sistema nervioso. Entonces, es... Sí, es como el centro. Exacto, como que nos ayuda a equilibrar todo lo que estamos haciendo, todo el resto del trabajo. Entonces, bueno, eso es básicamente la técnica. Como ven, es algo súper sencillo que puedes aplicar. Si no es invasiva. Ajá, no es invasiva. No es que tenemos que tocar demasiado. Simplemente es un toque, como les digo, con el sistema... Con las yemas de los dedos, ¿verdad? Sí, con las yemas de los dedos, exacto, que funciona de algo súper sencillo. ¿Cuáles han sido, gracias, cuáles han sido las experiencias de las personas que practican esto? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? Ha habido muchos casos ya también de experiencias de las personas que han sentido muchísima mejoría en, por ejemplo, en casos de cáncer, en donde aplican la técnica antes de sus quimioterapias. Y ellos pueden ver que no tienen esos efectos secundarios de la misma quimioterapia de vómito, de sentirse mal o de quemadura en la piel por la misma afectación. Y han visto como ellos no tienen esos efectos secundarios. O si lo tienen, es mucho menor el tiempo y la afectación. En casos también estudios que se han hecho aquí en Costa Rica con las personas con diabetes, sus controles han salido muchísimo más bajo los niveles de azúcar de personas que no han tomado la técnica. O no se hacen su tratamiento. Y como hablábamos al inicio también, no hay que irnos tan lejos porque de repente muchas veces los jóvenes decimos, no, pero yo no tengo nada. Y tal vez me estoy enfrentando a alguna situación emocional, digamos, que no estoy hablando, que me siento triste. Ni siquiera solo los jóvenes, o sea, yo creo que es algo que nos pasa a todos. ¿Verdad? Que de repente me siento triste, no estoy hablando de lo que me está pasando, tengo una preocupación, tengo la cabeza por todo lado y necesito algo que me ayude a sentirme mejor. Por favor, esto es una herramienta que podemos sentir todos. En arquitectura, bueno, yo estudio arquitectura aquí y hemos hecho varias meditaciones y de repente pasa que, no sé, alguien sale y nos dice como, gracias porque eso era algo que necesitaba. Y de repente simplemente son cinco minutos que pueden como tranquilizarte y vas a ver todo lo que te está pasando de una forma diferente. No es que los problemas van a desaparecer, ¿verdad? Pero de repente te puede ayudar a manejarlos un poco mejor, a estar un poco más tranquila, a que la cabeza no nos esté dando tantas vueltas, a que no estemos hundidos en un problema, sino que tengamos una herramienta para poder enfrentar la vida. Bueno, ya tenemos que casi cerrar el programa, nos queda muy poquitito, pero háblanos de estos cinco minutos, ¿cuál es el objetivo de los cinco minutos de meditación? Bueno, es una campaña a nivel mundial, como Saraí estaba hablando, tenemos sedes en casi que todo el mundo, ¿verdad? Y esta campaña en específico es para que las personas aprendan la meditación, que son cinco minutos, como les decía, Saraí nació en Brasil, se llama Cinco Minutos, se yo medito, yo medito, y la idea es que las personas puedan aprender esta técnica para practicarla y que puedan estar mejor. Entonces, en este momento estamos por la campaña de 10 millones de minutos meditados, se usa en la aplicación, como les está hablando también Saraí, usas la aplicación, haces los cinco minutos, ahí te explica un poco cómo se hace, y nada, pues cuando terminas los cinco minutos puedes hacerlo con música o sin música. ¿La aplicación cómo se llama? Cinco Minutos e Humedito, puedes encontrarla así como... O lo pueden buscar en la página www.ehumedito.org. Ah, bueno, muchísimas gracias por este ratito que hemos conversado, agradecerles su participación en el programa. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y por permitirnos aquí y permitirnos compartir esta técnica, que de verdad, si ustedes, cualquier persona que esté viendo este programa quiere adquirirla, realmente es muy sencillo, les vamos a dar los contactos, pueden contactarnos al Facebook también, Manos Sin Fronteras Costa Rica, ahí estamos siempre al pendiente de las personas que nos están escribiendo, para darles la información de los cursos, estamos haciendo cursos todo el tiempo, estamos, como decía ahora Saraí también, estamos dando tratamientos gratuitos todo el tiempo, siempre en las sedes, entonces, pues, es solo de contactarnos y ahí estamos nosotros. Muchísimas gracias. Hemos llegado al final de una edición más de su programa, Vivir Mejor. Esperamos que la información que le brindamos hoy sea de su utilidad. Puede seguirnos en nuestra página de Facebook, Vivir Mejor, Canal UCR. Nos vemos en una próxima edición. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!